Música Laberinto de Alberto Chayle es un libro que yo tuve el lujo, el placer de haberlo podido leer antes de que sea publicado y acá estamos con Beto que acaba de firmar algunos ejemplares felicitaciones porque bueno, se hizo realidad y hoy también después de haberlo presentado en Buenos Aires que ya se haya publicado, pudiste presentarlo también en el Calafate que era muy importante para vos Buenas tardes Buenas tardes Guido, bueno gracias antes que nada a ustedes por estar presente, por acompañarnos un agradecimiento especial a la gente que organizó la Feria del Libro que me dio esta oportunidad de presentar este material sí, la verdad que estoy muy contento siempre estos eventos así, uno, son cosas que te traen buenas sorpresas y yo me digo que este año ha sido un año muy positivo y que tanto en la presentación que hicimos en enero con Nuno como en esta, como en la Feria del Libro y con los distintos eventos donde vamos cada vez que presentamos algo, que estamos con nuestros libros son todas alegrías son todas cosas positivas recibimos mucho aprecio de la gente por suerte nuestros libros también se venden la gente se interesa y bueno, esto que estamos llevando adelante que es la tarea de escribir de hacer de la narrativa una actividad cotidiana para expresar lo que pensamos lo que sentimos las cosas lindas, las angustias para construir personajes para describir escenarios para contarles a otros qué es la Patagonia cómo se vive qué cosas pasan está siendo muy interesante y la verdad que cada vez me entusiasmo más y cada vez me comprometo más siento que es una posibilidad que se me ha dado y que espero poder estar siempre a la altura cada día que pasa busco prepararme más por suerte tengo también acompañamiento de gente como la gente de la Casa de Letras en Buenos Aires de los profesores, de escritores de gente que está permanentemente ayudando trato de capacitarme de que lo que haga valga la pena que no se me lea porque escribo de Calafate o porque soy de la Patagonia que a veces dice no, viste, autor local hay que leerlo sino que el que lo lea diga bueno, mirá, valió la pena leerlo cuando empecé a pensar este texto no lo encontraba a la vuelta eran pedazos de párrafos escritos acomodados que iban y que venían de todo lo que había escrito está publicado a la mitad nada más que después de mucho trabajo fue quedando como texto pensé situarlo en un momento como que encontré la llave de pensé situarlo en el futuro lo que pasa es que el futuro pasa muy rápido me fui dando cuenta después porque cuando lo empecé a escribir estaba en el 2010 no, 2009, 2010 lo empecé a escribir lo empecé a trabajar como texto y como posible novela pensar en el 2035 o 2036 era bastante tiempo y se me pasaron 4 o 5 años de nada y hasta que me agarró cierta ansiedad en un momento si no lo publico esto por ahí alguno va a pensar que es presente bueno, fueron muy buenas o positivas las reflexiones que hicieron algunas de las personas que estuvieron presentes hoy aquí en esta sala imagino que eso también es como como una caricia, ¿no? que te hicieron sí, sí, la verdad que todas las reflexiones vos sabés que una de las vos tuviste la suerte de poder leerlo y así como vos hubo 4 o 5 personas que yo le compartí el libro para que lo le hicieran antes y entre ellas por ejemplo Malena Vicio me hizo una hermosa crítica que esas críticas que te emocionan que vos decís sí, qué bueno porque la historia puede ser dura puede ser complicada puede ser trágica incluso en algunos aspectos pero que te lo diga alguien que escribe como Malena a quien yo respeto muchísimo te dé una opinión desde lo literario te tranquiliza y te alegra y así como ella cada uno como pasó con vos o cada uno de los que fui haciéndolo leer al libro y escuchando me han dado buenas opiniones y bueno eso me entusiasma y hoy bueno acá creo que todas las presencias que tuvimos para mí son importantes pero bueno que haya estado María Elisa Medina por ejemplo que es una escritora que tiene muchísimos años en Santa Cruz que tiene mucho reconocimiento que tiene trabajos muy lindos hechos es también para mí como un premio una de esas pequeñas cosas que los que escribimos es que como el que hace música si aparece un fulano que está medio consagrado mejor bueno a mí la presencia de María Elisa Medina ha sido gratificante y bueno las opiniones de cada uno también la otra cosa interesante que me pasó cuando lo fui escribiendo es que eso que se dice muy común de que la realidad supera la ficción el mayor esfuerzo que uno hace cuando escribe es tratar de imaginar situaciones que siendo verosímiles que siendo creíbles las puede inventar el que trabaja la ficción yo trabajo mucho el cuento corto por suerte tengo buenos profesores que me ponen permanentemente desafíos y ahí uno trabaja la imaginación inventa un personaje inventa una situación un escenario inventa una circunstancia un diálogo y de eso sale un cuento y tiene que ser creíble tiene que ser verosímil y después la situación no pudo haber pasado nunca pero inventa uno y pero hablando de Santa Cruz cada vez que me ponía a pensar algo y abría el diario el otro día la realidad había superado cualquier cosa que yo pudiera imaginar era en algún momento pensé inclusive que la realidad me estaba jugando en contra que si esta novela no va a ser posible porque nada de lo que yo quiera contar como ficción va a superar lo que cotidianamente nos toca a veces vivir afrontar cada vez que nos levantamos o nos acostamos o vemos un diario o escuchamos un noticiero o vemos determinadas situaciones bien de la historia en si no vamos a contar mucho por supuesto tienen que leerlo es muy recomendable lo puede conseguir la gente acá en el Calafate lo puede conseguir acá en Calafate lo comenzamos a vender agradecerle a la gente de la boutique del libro que siempre nos abren la puerta nos ponen los libros ahí a la vista de todo el mundo y nuestros libros se venden los pueden comprar ahí lo estamos vendiendo en Río Gallegos en la librería Martín Fierro y después bueno cuando hay algún evento o algo así estamos con la mesita con los autores locales entre ellos David Bonchey con Malena Vicio con Ibarra Filemon con libros de Carlos Zacamata con distintos autores presentando también material y vendiendo de manera directa bien este libro ya es un éxito y bueno a vos desearte éxitos para lo que se viene porque imagino que ya tenés en mente muchas cosas que seguramente con tiempo vamos a tener para seguramente mucho tiempo para charlarlo muchísimas gracias gracias a vos y te agradezco reitero el agradecimiento a la comunidad y agradecimiento a la municipalidad de Calafate por la feria del libro y ojalá tengamos muchas ferias más y muchos autores de Calafate publicando y contando historias Amar sin nadie vaya cosa triste sin nada que abrazar ni Eva que nos abrace amar con alguien vaya cosa buena que nos abrace 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 que nos abrace